Los que están siguiendo esta transmisión, bienvenides, ahora sí, estamos aquí desde el Facebook del Centro Cultural Kirchner. Vamos a mantener una charla con Osvaldo Baigorria, escritor, profesor, titular de la carrera de comunicación de la U, autor de varios libros, algunos vamos a hacer referencia. Y mientras nos saludamos, Osvaldo, vamos a permitir, a dar unos minutos para que se vayan sumando a esta charla. Igualmente, la charla queda colgada para verse en el Facebook del Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Encantado de hablar con vos en este contexto. Sí, un domingo, bueno, de atipicidad histórica, pero que se volvió como constante desde la cuarentena, ¿no? Sí, un feriado, un feriado largo, muy largo. Pero bueno, hay gente que está trabajando desde sus casas, aparentemente, aunque no todo el mundo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Hay gente que está... Yo, una cosa que me pregunto es esto. Hay personas... Voy a hacer algo, no sé si es conveniente o inconveniente decirlo aquí. Pero hay personas que están sentadas en sus casas, cobrando altísimos sueldos, sin hacer un carajo. Eso es una. Y después estamos los demás, que bueno, cobramos menos sueldo o no cobramos nada, y estamos sentados en nuestras casas. Esa es una diferencia importante establecer, ¿viste? Porque el tiempo de ocio, el tiempo de trabajo no es lo mismo para todo el mundo, ¿no? No, por supuesto, claro, los trabajos no son lo mismo, el ocio tampoco, la igualdad en este momento sí es la cuarentena para algunos trabajos, porque hay otros trabajos como, bueno, los de la salud, o bueno, o el transporte, u otros trabajos que sí, ¿no? Tienen la salida, su espacio laboral no se confunde con el espacio hogareño. Claro, tal cual, sí, sí. Pero a lo que me refería es que, viste, que hay como todo un largo discurso de elogios al trabajo en casa, y al teletrabajo, y a ser autónomo y flexible, y entonces estás tranquilo en tu casa, pero resulta que no es tan así a veces, ¿no? A veces lo que estás es, no sé, Esa flexibilidad implica que estás sentado en tu casa, teniendo que doblarte todo el día la espalda sobre la computadora, supuestamente son flexibles, pero estás auto explotándote, u otros te están explotando, porque de pronto, bueno, mientras vos estás trabajando, otros no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Tienen una gran casa con tres pisos, grandes jardines, piscina, y manejan sus finanzas, desde allí vos estás en tu departamento, trabajando, haciendo algunas cositas, esperando que te paguen además, ¿no? Esperando que te paguen, bueno, algún día. Sí, bueno, son desigualdades, como que desigualdades que había, que eran, y por ahí se hicieron más notorias, o bueno, ante una crisis, una pandemia, esas desigualdades se acentúan muchísimo más, por esos que no necesitaban, como que no necesitaban trabajar tanto, se acentúan muchísimo más, y los que necesitaban trabajar más también. Sí, sí, esta pandemia parece como que es como un regalo del cielo de oriente para los grandes, las corporaciones de mercaderes online, los grandes empresarios que son los grandes heraldos del teletrabajo, que siempre es trabajo para pocos y desocupación para muchos, ¿no? Los grandes fans de la utopía digital, que parece que es una distopía digital en realidad, en este momento, porque estamos, mira, a ver, y nosotros nos conocemos, nos hemos visto en algún bar, en el Varela, es lindo darse un beso, un abrazo, bueno, estamos completamente lejanos de eso, y aquí, haciendo lo que podemos, mediante esta posibilidad, esta herramienta, que son geniales, pero también son, como todo, son armas de doble filo que se pueden usar para muchas cosas. Y pensás que es una, muchos ven en esta cuarentena y en esta, bueno, muchos trabajos, bueno, la docencia, como es tu caso, u otros trabajos administrativos que se trasladaron al ambiente hogareño, muchos ven en esto la posibilidad de un cambio a futuro, ¿no? Bueno, vos mismo lo decís, ¿no? Aquellos utópicos de lo digital, ¿no? Y entra en tensión, vos ves que es una experimentación para el futuro, que algo puede quedar de esta forma. Los más optimistas piensan en una reformulación donde el trabajador pueda obtener más tiempo para otras cosas, en un optimismo idealista, pero hay sí, ciertamente, una reconfiguración. ¿Cómo lo ves eso en el futuro? Sí, sí, claro. Lo más optimista generalmente son empresarios que están buscando reducir planta de trabajo y dejar que poca gente haga el trabajo que tenían que hacer muchos antes. Entonces, esos van a estar siempre haciendo los grandes cantos de sirena, ¿no? Ah, es bárbaro, ahora el teletrabajo, hacer todo de tu casa. Bueno, por ejemplo, el tema de la educación a distancia, para hablar de algo más cercano, ¿viste?, a lo mío. Y bueno, sí, claro, en el futuro van a haber más de estas experiencias de educación a distancia, de trabajo a distancia. La verdad que no sabemos cómo va a funcionar del todo, porque hay parte de lo educativo, de lo pedagógico, que se transmite con la cercanía del cuerpo físico, ¿no? La persona allí, mirando lo que está haciendo en los otros, que nosotros, a ver, yo en este momento te miro a vos, vos mirás para abajo, me mirás a mí o al otro costado, veo tu mirada como responde a mi discurso. Bueno, si tengo un aula de 30 personas, no sé si voy a ser capaz de ver eso en la pantalla repartida, ¿no?, y dividida, no lo sé. Además, hay algo también del carácter, de la cercanía de la piel, que es lo que esta pandemia viene a cortar, ¿no?, de alguna forma. No es posible olfatear, no es posible olfatear en un sentido amplio, ¿no?, del término, ¿no?, no solo del olfato por la nariz, pero de percibir, de flotar cómo, digamos, de sentir cómo están los demás reaccionando a lo que vos estás haciendo y diciendo. Entonces, eso se corta. Así que la verdad que no sabemos cómo va a ser esa educación, que algunos están experimentando, por supuesto, y les viene muy bien, y les viene muy bien a gente que quiera, la verdad, reducir costos y ganar mucho y dejar que una gran población excedente vejete en la, nada, en la desocupación, en la inanición, algo así. Sí, la verdad que no soy muy optimista, la verdad, lo que voy a decir, no es muy optimista respecto al futuro, en este sentido. Bueno, ¿surgirán otras tensiones y otras formas también de resistencia a eso, no? ¿Surgirán otras formas de políticas activas, organizaciones, que puedan mantener eso? ¿Surgirá también? Sí, sí, siempre han surgido formas de resistencia, de, digamos, de alternativa, de ofrecer una opción distinta, siempre, siempre ha surgido. Pero bueno, las nuevas condiciones implican una creatividad muy grande, un esfuerzo de pensamiento, voy a no ser ingenuo, viste, en ese sentido, puede ser muy ingenuo, decir, ah, no, resistir todo, no sé. O por ejemplo, decir, ah, esto va a traer una especie de comunismo digital, ¿no? En el cual todos vamos a estar conectados y todos van a ser solidarios. No, no hay que ser ingenuo. En ese sentido, me parece que, bueno, que hay un poquito de escepticismo, que no es lo mismo que es pesimismo, ¿no? No, 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 es no creer, simplemente no creer que todo va a funcionar mal, sino no creer. Algo así. No, también la diferencia de lo que vos planteabas, por ejemplo, pensando en el trabajo del aula, ¿no? U otros también, bueno, también hay mucho en este tiempo de trabajo que tienen que ver con las clases de baile o de educación física, que también, ¿no? Se da a través de la pantalla, que en esas todavía es más el riesgo. También hay algo de que todo el tiempo uno se está viendo la cara. Por ejemplo, cuando nos encontramos en un bar, yo no me estoy viendo mi cara todo el tiempo. Estoy como más concentrada en ver la cara del otro. Y cuando un profesor da clase, no se está viendo su cara. Eso es muy interesante. Sí, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque de esta manera es como la cultura de la selfie, ¿no? Estamos, digamos, viéndonos lo que estamos diciendo. Entonces ajustamos un poquito, ¿no? Lo que estamos diciendo. Sonreímos más. Y de repente, uy, mirá, debería sonreír más en lo que estoy diciendo. O no, debería ponerme en serio. Hay algo muy extraño en esta digitalización de todo. Pero lo peor de todo, ¿sabes lo que es lo peor de todo, me parece? Es la sensación de que todo esto está siendo controlado, vigilado a control remoto. Entonces, es una sensación muy rara esa. ¿Cómo puede ser que todo lo que estemos hablando habitualmente, en una conversación en un bar? Gabriel, vamos a decir la verdad. En una conversación en un bar. Vos y yo, si no hay nadie escuchando cerca, vamos a hablar de muchas cosas que no necesariamente van a ser escuchadas y miradas por un amplio público. Ahora, en cambio, no. Ajustamos. Estoy seguro que estamos ajustando nuestros discursos, nuestras maneras de hablar, lo que decimos, y autocensurándonos, porque hay cientos, quizá miles, no sé, mucha gente conectándose y escuchando y grabando todo esto. Eso hace alguna diferencia. No se puede pensar que eso no altera de alguna forma la manera que estamos conversando. Por supuesto, claro. Y las maneras en que esa... Y los caminos que puede tomar una conversación también, ¿no? Es como un ojo todo el tiempo supervisando aquello que uno va a decir. Es algo así. Exacto. Es como que se ha difundido. El coronavirus y la cuarentena vino como anillo al dedo a todo aquel que estaba pensando en extender la vigilancia a control remoto de todas las personas. Todo filmado, todo grabado, hasta la historia, bueno, en determinados países, la historia biomédica de cada persona, sus desplazamientos, todo controlado. Ahora, eso sí es algo completamente nuevo en la historia de la humanidad. Nunca había ocurrido antes. No, no, también es muy... ¿Vos pensás que esto se dio paulatinamente o que apareció de repente, ¿no? ¿Que notás en los últimos 20 años o 30 años como avances o que, bueno, el coronavirus vino a acelerar algún proceso que ya estaba dándose? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, vino a acelerar un proceso que ya estaba dándose, sin duda. Podría terminar ahí la frase y listo. Pero, no, si queremos expandirla, toda esta idea de... A ver, después del 68, de los años 70, con toda esta tremenda fuerza y esta energía por la autodeterminación, por la libertad, por la emancipación, bueno, los grandes empresarios, las grandes corporaciones, ni lerta, ni perezosa, dijeron, bueno, ok, fenómeno. Quieren autonomía, quieren flexibilidad, quieren ser libres todo el tiempo, ser dueño de su tiempo, bueno, acá está. Teletrabajo, quédense en su casa todos los días que quieran, los empleamos cuando queremos, los trabajos son basura, los contratos son basura o precarios. Es algo que viene dándose, ¿viste? Las nuevas tecnologías se inventan y, bueno, y son inmediatamente usadas por los más poderosos, porque eso es así. Bueno, hay una... Perdón. Hay una... Hay una... Bueno, el trabajo en el ámbito hogareño da esa confusión, ¿no? ¿Cuál es el tiempo del trabajo y cuál es el tiempo del ocio? La idea de salir de casa a trabajar implica un tiempo. Ahora, si ese tiempo... ¿Cómo es esa confusión ahora del tiempo del trabajo y el tiempo del ocio? Sí, mira, yo lo que te digo ahora con tiempo, para hablar de mi experiencia, desde este tiempo de cuarentena, yo lo que... La verdad, debo decir que el trabajo es un gran organizador de la experiencia de vida y de la jornada. Yo lo que hago es, bueno, me levanto a la mañana, más o menos a 8, 9, trato de meterme en algún proyecto en lo que ya tenía, o algo que tengo pendiente, trabajo un poco, o trabajo, o, digamos, escribo, leo, algo en relación a eso, y más o menos paro al mediodía y después salgo un poco a ejercicio, salgo un poco a caminar. Esto no lo puedo decir muy fuerte, salgo a caminar porque me van a decir, mañana tengo un policía en la puerta, que si no salga a caminar. Pero, sí, hago eso, y después, bueno, leo algo, veo alguna película, trato de organizar la jornada, como hacen los presos, ¿no?, en confinamiento solitario, que tienen que organizar su jornada. Entonces, eso estructura mucho eso, pero eso ya es por una estrategia de supervivencia, porque si no haces eso, te perdés en la dispersión, ¿no?, de todas las posibilidades que tenés. Se supone que las redes e internet es como que te abren el mundo de grandes posibilidades y es un hermoso mundo en el que podés estar conectado a todos y a todas y hacer todas las actividades que querés, pero no están así. Tenés que estructurarlo y tenés que vos mismo determinarlo. Ahora, eso es una tarea bastante difícil, porque es bastante adictivo, ¿no? Lo hablábamos, inclusive, antes de conectarnos, ¿no? Sí, sí, la adicción, como la adicción o el tiempo, incluso el celular, tiene una función donde dice, usted usó el celular 6 horas por día, 5 horas por día, 4 horas por día. Bueno, el celular ahora es un elemento de trabajo también. Sí. Era un elemento, se volvió un elemento de trabajo. La gente trabaja a través de celular, la comunicación con sus compañeros, es a través de ahí. Y ahí también, en el teléfono, está el ocio mezclado con el trabajo. Claro, está mezclado. Entonces, de pronto estás hablando con una amiga, no sé de qué situación que tenés, que querés un gatito, que no, y al mismo tiempo estás trabajando en algo que te pidieron de un editorial, no sé qué, estás como, se confunde, que se mezcla mucho. Es cierto. O sea, la capacidad de separar eso, bueno, es algo a lo que el cerebro va a ir acostumándose. Yo creo, supongo que el cerebro de la gente más joven se acostumbra más rápido, como siempre, a las cosas de la gente mayor. Pero es cierto. Esa es una situación completamente nueva eso. Que vos tengas un dispositivo móvil desde el cual está geolocalizado. Saben a dónde vas, qué haces, qué no haces. Y estás al mismo tiempo conectado con todos tus amigos y amigas. Ahora, vos imaginate esa situación, si vos decís, hablamos de las rebeliones, del pasado, de las insumisiones y todo. Es como, son imposibles. Es la verdad, son imposibles, porque está todo absolutamente a la vista. Es una intimidad completamente expuesta. Bueno, hay toda una ciencia, hay tal vez, hay ciencia ficción y también puede generarse alguna rebelión que tenga que ver con el desenchufarse. Sí. El apagón, rebeliones que tengan que ver con salir de eso. Sí, sí. No solo, digamos, en la ficción. Paul Preciado, teórica, queer, conocida, supongo, por vos o por alguna gente. Bueno, ahí es una de las propuestas, ¿no? El apagón, ¿no? Cada tanto apagar, o de golpe apagar colectivamente, ¿no? Salirse de pronto, ¿no? Eso me parece que está bien. Es como, implican como, que le están mostrando a los que piensan que todo viene fácil, que bueno, que vos también podés ser un poquito desobediente, sin ser transgresor al punto de, por ejemplo, las grandes, las fiestas clandestinas, salvajes, que de repente se organizan para salir de la cuarentena, porque eso también está, ¿no? Hay como, está y es una realidad. Vos le prohibís a la humanidad hacer determinada cosa y hay grupos humanos que van a hacer lo contrario, porque si está la prohibición, va a estar la transgresión. Entonces, te digo, bueno, siempre, como que hay un deseo de ir más allá de lo existente, que de pronto se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Las maneras un poquito más civilizadas, menos, pero bueno, están. Bueno, hay, sí, una tensión que van a hacer y nuevas formas. Habiendo del ocio confundido con el trabajo y también al principio de la cuarentena hubo como un ánimo productivo, ¿no? A decir, bueno, este ocio lo tengo que llenar de algo, este tiempo donde no está el poder salir a la calle, el poder reunirse, donde lo social se ve cortado y quería hacer referencia a un libro tuyo, una compilación que vos hiciste, que tiene su primera edición en el 95, pero después, bueno, se reeditó ahora por Interzona y se llama Con el sudor de tu frente, Argumentos para la sociedad del ocio, que tiene como, leerlo ahora, bueno, tiene un montón de otras capas de interpretación, hay textos de Roberto Ar, hay texto de Bartes, hay texto de Adorno, de Maceoño Fernández, Ricardo Estrafache, bueno, un recorrido que haces acerca de qué es el ocio y la verdad que me dan ganas de preguntarte qué es el ocio cuando, ¿no? O bueno, o cómo se vive el ocio en estos tiempos confundido con el trabajo. Sí, bueno, la compilación en esos momentos, lo que hice fue tratar de recoger toda una tradición de críticas al trabajo y de reflexiones sobre el ocio que tenía que ver con, por un lado, una reivindicación del ocio clásico, ¿no? El ocio greco-romano que tiene que ver con la contemplación, con el cuidado de sí mismo también, con una inacción que, bueno, en el caso de las sociedades esclavistas del pasado, se basaba en que el trabajo lo hacían los esclavos, ¿no? Y por otra parte, una tradición que viene más del anarquismo, que es una crítica al trabajo por, digamos, a la cultura del trabajo entendida como esa cultura que difunden los ricos para que los pobres trabajen, básicamente. Entonces, vi una especie de tradición aristocrática por un lado, una tradición dandy, si querés, aristocrática, dandy, y por otro lado, una tradición obrerista pero crítica y traté de juntarlas esas dos y por eso surgieron estos textos que además es una tradición literaria, también está en Macedonio Fernández, como dijiste, en Roberto Ars, en Roland Barthes, en otros, y me pareció que, bueno, que era interesante, que aparece como una especie de protesta lírica, existencial, si querés, al trabajo, al trabajo impuesto desde la noche de los tiempos, ¿no? Aparece a lo largo del tiempo, y reaparece hoy, ¿no? Que se yo, o reaparece en distintos momentos, en el 95, bueno, hice esa compilación y al lado de esa compilación, junto con el editor de esa primera antología, que era Guido Indig, bueno, se formó una fundación que fue la Fundación de Alergia al Trabajo, que en la cual estuvieron, participaron Christian Ferrer y, bueno, y entre otros, y Cutral, un anarquista de Puerto Madryn, que, como estaba en la fora, había estado en la fora, en la Federación Obrera Regional Argentina, entonces, bueno, ahí fue el alma mater de todo ese, ese, esa, ese grupo performático, ¿no? se podría decir hoy, que a lo largo de tres, menos de tres meses, produjo una serie de documentos, de pins, de prendedores, de carteles, de consignas, y, como era, claro, como este Cutral era de la fundación, había estado en la fora, Federación Obrera Regional Argentina, se le ocurrió que era Fundación de Alergia al Trabajo Regional Argentina. Claro. Una regional argentina, bueno, y se armó esto, esto fue un, algo medio en chiste, medio en serio, pero sí, fue una reivindicación del derecho al ocio, del derecho a trabajar menos, o no trabajar. Hoy, por ejemplo, se está hablando mucho de la, hay tanta, la robotización, la inteligencia artificial y todo, y toda la mecanización hacen posible que, que haya menos trabajo para mucha gente. Entonces, ¿qué haces con toda esta masa de desempleados? ¿Qué es? Un personal excedente. ¿Qué haces? ¿Lo metes en gueto, lo dejas que se hambreen, como en el gueto de Varsovia, o haces una solución final tipo nazi de exterminarlos a todos? No. Bueno, renta básica universal, ingreso básico universal para todos. ¿Cómo se financiará? ¿Cómo se financia? Bueno, hay muchas, hay millones en familias muy ricas, que no quieren pagar impuestos. pueden aportar, hay mucho material acumulado que podría distribuirse de diferente manera para que, porque bueno, el sueño más idealista de la robotización es que el ser humano trabaje menos, ¿no? Exacto. La idea, ese es el sueño más idealista de, bueno, que trabajen las máquinas y que no trabajen los seres humanos, pero no nos está dando la historia de la humanidad de esa manera porque no hay una distribución de la riqueza. Exacto, es así, eso es lo que pasa, precisamente. Mira, entonces, una de las consignas es, me acuerdo que una de las consignas de esta Fundación de Energía al Trabajo, Cutral, que había propuesto es a cada uno según su necesidad y de cada cual, a cada cual según su necesidad y de cada cual según su voluntad. Que era dar vuelta una consigna marxista que decía que, digamos, a cada uno según su necesidad y a cada uno según su capacidad. Y de cada uno según su capacidad. Entonces, decía no, Cutral decía no, mejor de cada uno según su voluntad porque si, esta consigna es imposible si no reducís o suprimís el trabajo porque si, si hay, digamos, hay trabajo para todos y todo el mundo quiere hacer lo que quiere, alguien que tenga más capacidad que otro va a a acumular más dinero, más riqueza. Eso va a crear desigualdades sociales. Entonces, no, de cada uno según su voluntad y a cada uno según su necesidad. Sería como, claro, sería como, claro, el que tenga más voluntad está en desigualdad con el que tiene menos voluntad. No es justo tampoco. Claro, tampoco es justo por eso. Ese, ese, esa, esa, esa perfo y esa fundación tuvo, vos lo contás en el prólogo, bueno, se reunieron en un lugar, llamaron a la prensa para la fundación de la alergia al trabajo que tenía un pin que era un oso, ¿no? Sí, acá, no, esa es una de las campañas, la campaña Salven al Perezoso. Mirá, te voy a mostrar el cartel que se hizo. A ver, ahí va. Salven al Perezoso, es muy divertida. y abajo dice, súbile un poco más, a ver Osvaldo, Fundación de Alergia al Trabajo, el 2 de mayo es el día internacional de la Fundación Alergia al Trabajo. Sí, efectivamente. ¿Alguien, antes de la pandemia, alguien lo festejaba? No, claro, no, no sé si se festejaba, lo que pasa es que armamos una historia, una fábula ficcional de un día internacional del ocio que se celebraría el 2 de mayo, que es un día después del primero, una supuesta internacional ociosa que se fundó después de la Internacional de los Trabajadores del siglo XIX. Entonces, bueno, en esa época, la lucha era por la jornada laboral de ocho horas, se supone que esta internacional ociosa lo que quería era una jornada laboral de cinco horas, cuatro, tres, dos, hasta la eliminación del trabajo. Entonces, sí, llamamos a, a ver, fue una performance de tres meses, nos sacamos fotos en la, ante el Monumento al Trabajo que está ahí en, en la recor, viste, en Costanera Sur. Sí, Costanera Sur, sí. Sí, dimos algunas entrevistas a algunos medios, se, hubo una producción de algunos pins como este, ¿no? No sé si lo ves ahí, a ver. A ver, ahí, además para el, ahí, ahí se ve bien. Salven al perezoso y tomaron a un oso. Perezoso, un oso perezoso. Un oso perezoso. Un oso perezoso, y esta es otra, ¿no? Ahí, ahí, ahí. No, ahí. Ahí, a ver. Se me va. Bueno, este es otro de los partidos, Está muy gracioso. ¿Dónde está la cámara? No la veo. Ahí, ahora. Ahí se ve, ahí, acércale un poco más. Ah, ese que tiene, contanos. Es una pala rota. Ah. Una pala rota, y se decide no al trabajo. Porque el trabajo era un viaje, claro, una de las ideas de esta fundación es que el trabajo es un viaje de ida. Es una adicción, ¿viste? Que hay gente que dice trabajólica, que tiene adicta al trabajo. Sí, bueno, está la adicción al trabajo también, ¿no? Bueno, entonces decíamos, la adicción al trabajo es un flagelo que separa a las familias, crea grandes conflictos ecológicos, sociales y psicológicos, erosiona algunos valores espirituales sólidos, ¿no? Tradicionales, clásicos, como el dolce farniente, la pereza, la agulia incluso. ¿Por qué? ¿Por qué no? A veces hay gente que no tiene ganas de hacer nada. Entonces, ¿por qué este reclamo de tener que trabajar y tener que hacer algo? Entonces, bueno, la fundación, ah, y otra cosa que teníamos es una propuesta, esto duró pocos meses, una propuesta de crear credenciales de alérgico al trabajo. Porque decíamos así, el trabajo lo que causa no solo es adicción, sino profundas, digamos, perturbaciones mentales y psicosomáticas, como por ejemplo ausentismo, crisis nerviosa, estrés, ni hablar del estrés. Entonces decíamos, bueno, que haya credenciales de alérgico, ¿no? para que este se, bueno, acá tengo lo que sería la credencial de alérgico. poner en cuestión la famosa cultura del trabajo, que es una cultura que a veces, bueno, la reivindican muchos discursos obreristas y sindicalistas, pero que es una cultura, a mí me parece y nos pareció a todos los que habíamos armado esto, que es una cultura más bien, ¿cómo diríamos? Pergeñada y creada por la gente que trabaja muy poco y que son los dueños, los grandes medios de los dueños de los medios de producción y de las grandes fortunas que hacen transacciones financieras online y que le dicen a la gente que sí, que tenga que trabajar, que el trabajo es bueno. Hay una resistencia de los sectores subalternos al trabajo que se expresa en forma de humor, nosotros lo tratamos de hacer de esa forma, ¿no? Sí, por supuesto, pero también en el humor se exponen tensiones, ¿no? Tampoco me parece que esa performance bueno, que venía con tu libro también, bueno, el arte mezclado con el activismo social como para poner en discusión algunas cuestiones en esa forma también se dio en el 95, ¿no? Sí, año 95. Una flexibilización laboral, pérdida de puestos de trabajo, entonces la tensión, el humor por un lado, pero también el pensar bueno, modos de sobrellevar esas situaciones, ¿no? Que eran muy terribles en ese momento. Claro, un modo de sobrellevarla, seguro, sí, 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 por supuesto, pero bueno, tampoco era que tratara de hacer un consuelo para los desempleados, pero es otra forma de pensarla, ¿no? De pensar, la flexibilización laboral es una forma de pensar lo que vos decís, ¿no? Estos contratos de no tener, de trabajar, de trabajar todo el tiempo. Trabajar sin contrato, trabajar o con contratos basura, sin saber si te lo van a renovar. Exacto. Trata, para cobrar, tener que llamar un teléfono que no responde nadie, porque no hay nadie en las oficinas. Entonces, bueno, ¿viste? Entonces, cultura del trabajo, escúchame, hablemos de otra cosa, hablemos de redistribución, redistribución de la renta. Por supuesto. ¿no? Y hay un texto, no lo recuerdo, releyéndolo, que decía que el trabajo se había convertido, creo que en los últimos pequeños textos que pones en el libro, antes el ocio, si uno no tenía un día ocio, decía, ¿qué tengo ganas de hacer? Y ahora es, ¿qué serie voy a ver? ¿no? ¿Qué voy a ver? ¿no? También como la idea de que todo el tiempo uno tiene que estar o leyendo un libro o viendo una serie o viendo una película y no el hacer nada? Porque, ¿qué implicaría el no hacer nada? Sí, 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 fíjate, una de las cosas que, ahí, por ejemplo, tengo textos de Oscar Wilde y de otro, Wilde decía, no hacer nada es la cosa más difícil del mundo, la más difícil y la más intelectual, porque es muy probable. Todo te incita a hacer algo, ¿no? O, por ejemplo, otras de Macedonio Fernández, ¿no? Diciendo que supongamos que hay un lugar donde nadie hace nada, nadie hace absolutamente nada, pero aún así se preguntarán si no hay algo más para dejar de hacer, porque podría ser que siempre haya algo más para dejar de hacer. Y sí, lo más difícil del mundo, como que todo te incita a la actividad, ¿no? A hacer algo. A mí me gustó reivindicar esa idea, incluso está Séneca, entre otros autores, en ese libro, que habla del, bueno, también del, algo de lo que Foucault habló bastante, ¿no? Que es el, digamos, el ocio clásico, el ocio contemplativo, es un ocio que te implica, que, digamos, te incita o te incitaría, debería incitarte al cuidado de sí, al conocimiento de sí mismo, ¿no? En vez de estar todo el tiempo pensando, a ver, qué hay para hacer, ¿no? Pero bueno, esas cosas, a ver, son cosas que se vienen diciendo de hace mucho y que a veces, a veces por el humor entran de otra manera y, y qué sé, y a veces no entran, ¿no? De ninguna manera, porque, porque bueno, pues así es el género humano, ¿no? Pero, sí. La contemplación, bueno, la charla se vuelve circular, porque volvemos al inicio de la charla, una contemplación en este momento que sería de sí mismo, de sí misma, sería apagar el celular. Algo así, sí, sería algo así, algo así. Borrarlo. Claro, claro, cerrarlo, borrarlo, quedarse tranquilo, ¿no? Es una cosa interesante que está pasando con esta cuarentena, si te pones a pensar, porque de pronto se ralentiza toda la actividad, bueno, vuelven, se ha visto a las especies desplazadas, otras especies animales desplazadas, volviendo a las ciudades, se regenera el medio ambiente, el aire, el agua, está todo más calmo, evidentemente es posible vivir de esta manera, no digo en cuál es, obligado, pero sería interesante autocuidarnos un poco, ralentizar un poco todo, ¿no? En vez de estar todo el tiempo buscando la novedad, ¿no? Y buscándolo, qué sé yo, lo que hay por ahí para ver, ¿no? Esas imágenes de los animales tomando las ciudades son llamativas, no sé si los, bueno, se vieron alguna, carpinchos en la provincia de Buenos Aires, bueno, no sé si Trucazo, al final tampoco uno puede confiar en las imágenes, decían delfines en Venecia, pero, sí los animales, ¿no? Como tomando algo y como diciendo, bueno, algo que también se estuvo hablando mucho, bueno, los discursos antiespecistas, ¿no? De tener otra relación con, es como una prueba, bueno, el mundo tiene que ser para todos, para todas las especies y las ciudades sobre todo, ¿no? Sí, 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 tal cual, sí, sí, digamos que es una manera, sería lo único positivo de este asunto, ¿no? Como una venganza de la biología sobre esta especie que ha dominado todo, que en este momento como langosta, que es la especie humana que está ocupando todos los espacios, entonces de pronto las otras especies reaccionan, tanta relación que tenemos con otros animales, que encima los explotamos, en granjas, en feedlots, en este, qué sé yo, en esos mercados donde se trafica carne animal, y de pronto, bueno, ¡pah! viene de golpe la respuesta para que frenemos un poco, ¿no? Sería lindo frenar un poco y después el tema de la vida en las grandes ciudades, pensá un poco esto, nosotros venimos a la gran ciudad, ¿no? Estamos en la gran ciudad, yo he vivido en pequeñas comunidades, en el bosque, en Canadá, también en el Tigre y pero vuelvo a la gran ciudad por distintas razones, qué sé yo, por, no sé, porque debilidades, pero bueno, tenés tu trabajo en la ciudad, tal vez. También, también, pero ahora, por ejemplo, en este momento, la ciudad, ok, pero en este momento la gran ciudad no tiene lo mejor que la ciudad ofrece, que no hay vida nocturna, no hay bares, no hay cafés, no hay lugar donde ir a tomar un café y leer un diario, entonces, ¿qué es esta tendencia a ir a las grandes ciudades a conglomerados donde circulan los virus, ¿no? Porque los virus y la locura y el contagio, ¿qué es esta tendencia a las grandes ciudades? Qué bueno para ponerse a pensar un poco, bueno, a ver, parece que no está del todo bien esta forma de vida que tenemos, ¿no? No, no, o que simplemente tal vez sería un montón ya abrir a que la posibilidad, hay posibilidad de otras vidas, ¿no? Sí, hay posibilidad hay posibilidad de vivir contemplando, por ejemplo, también, si uno contempla a los animales, también es una linda contemplación de cómo viven el ocio los animales. Es hermoso, es hermoso, mirá, hoy me arriesgué, para contar algo personal, me arriesgué a ir caminando hasta un lugar por los bosques de Palermo donde están los gansitos, ahí, dando vueltas, flotando ahí en el lago, que yo digo, qué bárbaro, están pasando estos tipos. Bueno, después me tuve que volver con un patrullero de la Policía Federal, me dijo, mire, no se puede venir por acá, tiene que volverse. No camine por ahí, va, y gorria, camine por otro lado. Volvimos, camine a su casa para otro lado. Para otro lado, no volvimos. Pero bueno, quiero decir, es mi hermoso ver una ciudad también en la que las personas tendrían, yo diría, mira, si el anarquismo no funciona es porque las personas parece que no se pueden autogobernar y autoproteger y autocuidar. Necesitan que un policía cada dos habitantes para decirle lo que tienen que hacer y lo que no. No puede ser. Tenemos que ser capaces de decir, no, bueno, si acá hay demasiada gente no vayamos ahí, vayamos a otro lado. A menos que vaya a una fiesta, eso es otra cosa. Hacer una fiesta, una reina. Bueno, eso es genial. pero gestionarnos las posibilidades de autocuidado que no nacen de la noche a la mañana como le decías vos, sino nacen también de la contemplación de uno mismo, tal vez de cierta reflexión con uno mismo para poder establecer esos cuidados. con los otros y con un, bueno, consigo mismo. Sí, sí, eso sí. Pero bueno, no sé, hacemos, se hace lo que se puede. Yo te digo, lo de la Fundación de Energía del Trabajo fue gracioso en su momento, fue muy criticado también por alguna gente en esos tiempos de tanto desempleo porque decíamos, bueno, ¿qué están haciendo? ¿A quién le están hablando? ¿Le están hablando del neoliberalismo, flexibilizador, que echa gente? No, bueno, no. me parece que la idea era introducir una crítica a algo que no, introducir por medio del humor, ¿no? A algo que no estaba siendo visto. Pero lo que sí es cierto es que lo que nos pasó es esto, mirá, hicimos una marcha, convocada una marcha para el 2 de mayo, fue una fecha establecida, así, nos pareció, primero de mayo, día del trabajador, bueno, dos de mayo, día del ocioso. Bien. Entonces, el 2 de mayo de 1995 llamamos a una marcha en Plaza San Martín, una marcha lenta y a desgano, porque tampoco era la idea... Tampoco era trabajar mucho para la marcha. No, por eso. Resulta que ahí fueron más periodistas que participantes, había, no sé, 50 participantes y 100 periodistas de distintos medios, e hicimos una marcha de 100 metros y nos detuvimos en el bar Filo de Florida, donde había un conocido de Guido Vindig, y bueno, y nos metimos ahí y ahí declaramos la disolución de la fundación, la autodisolución de la fundación de Averca al Trabajo. O sea, a dos meses de haber, menos de tres meses de haber surgido autodisolución de la fundación de Averca al Trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque vimos que los medios que todos los fagocitan nos estaban convirtiendo en otra mercancía más, digamos, recortando y podando de los, digamos, de las consignas más transgresivas aquello que queríamos decir y convirtiéndose en otra, en otra bufonada más, ¿no? Entonces, hicimos una declaración ahí ante todos los participantes y decimos, acá la fundación de Averca al Trabajo se autodisuelve. Fue lo que vos mencionabas antes, fue también una especie de performance, pero bueno, no sé nada. Hoy es raro porque, por ejemplo, aparecen por otros lugares, en Francia, en Suiza, aparecen consignas, fundación de Averca al Trabajo en francés. Bueno, eso es lo internacional. Lo retoman, claro, nosotros éramos la regional de Argentina, que otros hagan otra cosa. ¿Y de eso quedó de registro? ¿Quedó algunas fotos? Bueno, yo vi que pusiste alguna en tu Facebook, justamente, pero no quedó registro, más que lo de los canales de televisión. Había fotos en La Maga, en un periodo de ese momento, ¿viste? Derecho al Ocho, ahí hay varias personas, no sé, sí, fue un monumento al trabajo, no, no quedaron, no había internet, no había ni videocámaras, no había nada, ¿viste? A mí me parece hermoso, a mí me parece hermoso rescatar esa historia, esa fundación, que además, como no hay registro, se puede reconstruir a través del relato, ¿no? bueno, y bueno, y este afinche y alguna nota que tal vez aparecerá. Sí, sí, sí. Se puede buscarlo, el que quiera investigar, tal vez algún alumno tuyo, alguna alumna tuya quiera investigar y hacer un trabajo con eso. como sea, yo te digo, hay una última parte de la declaración que hicimos el día de la, bueno, hay varias cosas, había un documento que tengo por acá, de la declaración de la Fundación de Energía al Trabajo, Regional Argentina, este, pero, por ejemplo, en la última parte, el día que se autodisolvió, que hablamos de la consigna Dada, que habíamos hecho nuestra, claro, porque todo esto ha tomado de distintas tradiciones, ¿no? Claro, sí, de vanguardias. Sí, en Dada, por ejemplo, es desempleo absoluto para todos, todas y todas. Situacionistas también, no trabajes nunca, o la consigna anarquista, queremos dinero gratis, todo ese tipo de cosas, retomamos y dijimos, bueno, quisimos expresar una convicción, ¿no? Está en la declaración final, ¿no? Que yo la, la, la leí en frente de un pequeño público selecto ahí, en la Plaza San Martín, que, que la única sociedad verdaderamente justa e igualitaria es aquella donde el ser humano no se ha tratado como un animal de matadero, o como un número más en una serie estadística, ¿no? Y esa sociedad no puede ser otra que una sociedad del ocio, del verdadero ocio, ¿no? Por eso dijimos, la Fundación del Trabajo, la Fundación, la Fundación de la Ley del Trabajo, vamos, Humberto, viva la Fundación. Eso fue como la última declaración. Así que, bueno, es, bueno, hermoso recordar esa experiencia, ya podemos ir terminando la charla porque hemos trabajado mucho. Uf, demasiado. No, me parece que, 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 bueno, que hablamos un poco en este, en el domingo, que es el día de descanso, justamente de las formas del descanso o del trabajo en estos tiempos. Así que, bueno, te agradezco mucho, Osvaldo. Espero que la hayas disfrutado. Sí, sí, gracias a vos por estar aquí, por haberme convocado y, bueno, nos estamos viendo en algún encuentro más, este, más físico. Más físico, por supuesto, donde, no nos tengamos que ver la cara sino ver más la cara del otro simplemente. Bueno, muchas gracias a todos los que, a todes, los que nos han acompañado acá en el Facebook Live del Centro Cultural Kirchner y, bueno, y seguramente queda acá para compartirla. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a vos. Chao. Gracias.